¿Cuál es la arambla de Mirzoquio Urbano de Baja California? La arambla de Mirzoquio Urbano de Baja California. Pues más que nada, en mi casa tenía una canasta y hacía alrededor de unos 200, 300 tiros al día, y pues lagartijas, abdominales, lo normal, porque no podía ser, estaba ilimitado. Pues siento que a jugar más físico, más que nada porque me lo piden en muchos equipos, la defensa y pues un poco también de ofensiva. Que lo conozco desde chiquita porque hemos jugado juntos desde los 6, 7 años. Yo digo que su principal característica es como tirador, pero también si tiene que ir a la canasta se la puede llevar cuando sea. No, sin duda es una alegría estar aquí pues con los mejores jugadores de toda Latinoamérica, de Canadá, de todo. Es una experiencia que la verdad pues muchos entrenadores importantes, me puede abrir muchas puertas para mi futuro. Pues más que nada, pues jugar profesional, dedicarme a esto, pero mi objetivo principal ahorita es conseguir una buena universidad. Gracias. 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 Gracias.